Te reto a que me digas si en uno, dos, tres, cuatro diarios que tenemos ahí hay una noticia nueva o un tema nuevo. Vamos a ver. De todos esos titulares, incluso los de adentro, dime qué noticia es nueva. ¿No hay noticia nueva? Todas son reacciones, enfoques diferentes. Incorpore a don Gerardino González para que opine sobre eso. Señor, ¿cómo está usted? Yo viejo. ¿Los otros días? Sí, doctor, hay una nueva. ¿Cuál? 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 El diario libre. El diario libre. Vamos a ver. Estoy seguro de que no es noticia nueva, que es una reacción de algo viejo. Bueno. Ajá. Tiene algo viejo, pero yo debo decirle que a mí me llamó poderosamente la atención. Ajá, a ver. Y es lo que tiene que ver. Que dice la representante del Banco Mundial, que se llama... Ver, eso no es nuevo, solo la deuda. Sí, pero lo que yo quiero decir es... Ella dice que lo que es importante no es el nivel de la deuda, sino los beneficios. Pero tienes razón. No. En parte, en parte. En parte ya tienes razón. Vamos a explicar. Bueno. Ningún CEO o gerente de ningún organismo multilateral de financiamiento va a ir a ningún país a decir que no le tomen prestado, ¿verdad que no? No. No, al contrario. Ni va a ir a quejarse de la economía, al contrario. ¿Verdad que no? No. Entonces, mientras los organismos multilaterales sepan que ese país le puede pagar su dinero, ellos están en la mejor disposición de cobrarle con todos sus intereses. Como los bancos, al fin. Pero resulta, mire lo siguiente, lo normal debía ser que un país no sobrepasara el 50% del PIB. Eso es lo ideal. Para mantener cierta estabilidad. Pero aquí todo el mundo sabe que aquí la estabilidad macroeconómica en gran medida ha descansado sobre la toma de préstamos para mantener la estabilidad económica. O sea, las reservas internacionales. Aquí se han tomado muchos préstamos para mantener las reservas internacionales, para tener eso seguro. Pero, ahora, yo le voy a poner, por ejemplo, y aquí lo dice ella en la misma entrevista que le hace. Con la pandemia, la deuda pública consolidada aumentó en el 2019, era de 50.5 del PIB. ¿Y después? Al cierre del año pasado. Está en 70. 62.7, 12.7 subió. Al cierre del año pasado, estamos a mitad de año. ¿Qué deuda es esa? ¿Eh? La deuda, la deuda con respecto al PIB. La consolidada, la deuda pública consolidada. Exactamente. Yo creo que está más alta. ¿Entiende? Entonces, ¿quién le está diciendo a usted? Que el camino que llevamos no es bueno. No, pero no. No es bueno. Obviamente que no. No es bueno. Sobre todo que entramos en el ciclo de... Pero hay otra cosa. Pero, Aldino, lo que tú dices. Pero, ¿cuál es el otro detalle? Ella dice... Pero, no pasa al otro detalle. Perdóname. Lo que es importante no es el nivel de la deuda, sino los beneficios. Ahora, si tú vienes, si tú vienes y me aprueba una tasa cero a los aranceles como le hicieron a 67 productos, y tú no me compras mil tractores para romper tierra, y tú no me liberas de aranceles los productos básicos para yo hacer producir la tierra, ¿a qué me está condenando la producción que yo puedo exportar? ¿Me está condenando la producción? No solo la que yo puedo exportar, sino que me está condenando la que yo voy a darle al pueblo dominicano y a los miles de turistas que vienen aquí. Entonces, te decía que uno de los problemas que tiene el país, y no solo nuestro país, muchos otros lo tienen, es caer en ese círculo vicioso de coger prestado para pagar deudas, coger prestado para pagar... Es más, ¿ahora hay que coger prestado para tú poder responder a los déficits que tú tienes? O sea, resolver el tema presupuestario en la República Dominicana supone coger préstamos. Bueno, yo le voy a decir, ¿el Banco Mundial tuvo problemas con Joaquín Balaguer cuando Balaguer estaba haciendo la presa de Valdecia? Sí, porque lo estaba haciendo con recursos propios. Y ellos querían que le cogiera el dinero. Bueno, a veces te prestan y a veces no te prestan, porque el mismo Balaguer, cuando quiso hacer la presa de Taveras, no se lo querían prestar, y él aprovechó un viaje que hizo a la Cumbre de las Américas, donde estaba Lyndon B. Johnson, y estamos hablando de 1966, y ahí le dijo, presidente, el BID no me quiere prestar el dinero para la presa que es importante para el desarrollo de mi país. Él preside, para que tú veas cuáles son los vínculos y el poder, el presidente norteamericano le dijo al BID, préstenle el dinero. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso? No es lo mismo tú coger para subsidiar programas sociales, que cuando tú coges para hacer 33 presas en todo el país. Obviamente. ¿Cuánto costaron esas 33 presas? Calcule que costaran mil millones de pesos en aquel tiempo, todas. Calcule que costaran mil millones de pesos en aquel tiempo, todas. Ahora, ¿cuánto han producido? Qué bueno que señalas eso. ¿Cuánto han producido? Todo. Perdóname, Geraldino, eso que tú estás diciendo... ¿Y cuánto han evitado? Oigan bien, eso que Geraldino está diciendo, que es correcto, quizás tú no lo interpretaste, es lo que está diciendo la representante del Banco Mundial. Que el préstamo no hay problema en el nivel de préstamo, que deje beneficios. Y esa inversión de préstamo en las presas, lo que tú estás señalando, ha dejado múltiples beneficios y todavía siguen dando. ¿Cuál es el enfoque? Que tú puedes coger prestado, pero tienes que invertir ese dinero en obras reproductivas, que se paguen, que tú con los beneficios pagues la deuda. Como todo pobre, que usted se compre una casa y le deja un beneficio. Y que tú pongas... Es el mejor ejemplo. Y que tú pongas a funcionar la economía, no que la economía descanse sobre la base de subsidios y programas sociales. Porque cuando se da la crisis de 1929, cuando la famosa crisis aquella económica que sacudió el mundo, el crash económico del mundo, ¿qué hizo Teodoro Roosevelt? Digo, Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente, hasta en las cañadas y las alcantarillas que no tenían cemento. Se inventaron cosas para ponerla a producir. Vamos arriba, emplea gente. Vamos a poner a producir la economía. Porque ese es un mecanismo muy natural. Si la gente trabaja y tú le pagas, eso que tú le pagas va al comercio a comprar. Exactamente. Y eso activa la economía. Exactamente. Eso es así, lamentablemente. Pero en nuestro país, yo le voy a decir una cosa. Yo lamento, y de verdad lo digo que lo lamento, que se aprobara la tasa cero de arancel a los 67 productos. Vuelvo y los repito. Una metida de pata del gobierno. No, una metida de pata porque eso no nos va a llevar a nada. En seis meses, ¿quiénes son los que importan? Los que tienen dinero, los multimillonarios. ¿Usted ha visto a un agricultor importar? ¿Algún campesino importar? No. Y esos multimillonarios, en seis meses, le van a meter mercancía a este país por cuatro años. Y el presidente sigue creyendo en que esa medida le va a resolver el problema. Acaba de decir ayer que la República Dominicana será la que manejará mejor el tema de la inflación. Bueno, pero el presidente tuvo éxito con turismo y vacunas. No, pero es otra cosa. No, pero el presidente tuvo derecho a pensar. Porque él, aparte, eso que dice Geraldino, es una preocupación. Pero los comerciantes de aquí, los tutumpotes y los que tienen dinero lo apoyaron porque están pensando en su beneficio propio. Lo que dice Geraldino, hay que verlo desde este punto de vista, que pienso que es lo que quiere señalar. Por ejemplo, el gobierno cree que con esa medida está ayudando a la población. Y es posible que en parte sea así. Pero no se da cuenta que el beneficio en un programa social, porque la medida tiene esa idea, de abaratar productos para que... Doctor, le van a traer la carne de pollo importada sin pagar un centavo de impuesto y se la van a vender al que va al colmado y al que va al supermercado al mismo precio o más cara. Ahí voy. El beneficio que supuestamente el gobierno entiende que puede obtener comparado con el perjuicio que va a ocasionar al productor nacional, ¿cuáles van a ser más importantes? ¿Dónde va a estar el impacto mayor negativo? Es ahí. Lo vamos a ver posteriormente. Sí. Exactamente. Porque yo le voy a decir una cosa. Desde el mismo momento en que le den el listado, mira, estos son todos los productos que pueden llegar aquí sin pagar un centavo de impuesto. Todo el que quiera comprar, que mande a comprar. ¿Quiénes son los que van a comprar? Y mira, si tú ves la prensa... ¿Y cuál es el mecanismo que tiene el gobierno para supervisar que ese pollo o esa bichuela que tú vas a comprar, o esa carne de cerdo, o esa carne de res, llegue al precio que tú le quitaste al importador para beneficio del que va a comprar? Y vamos a meternos más profundo, Geraldino. Mira, y más amplio. He visto en los últimos días en la prensa a economistas, gente vinculada a la agropecuaria, advirtiendo la posibilidad de que se caiga la producción nacional. ¿Verdad? El presidente hasta habló en una cumbre reciente... Pero que se caiga, ¿no, doctor? ¿Ya se cayó? Bueno, vamos a hablar de que se va... La semana pasada usted y yo nos vimos aquí un informe donde el crecimiento había sido de dos puntos... Un informe del Banco Central. ...de la agropecuaria. No estamos hablando de un solo sector. Agricultura y pecuaria. O sea, agricultura y carne. Gracias por ese aporte, porque son a esos que me estoy refiriendo. Es decir, ese informe de la economía dominicana habla ya de cómo el aporte al Producto Interno Bruto de la agropecuaria se cae. Pero un informe del Banco Central. Se cae en dos puntos. Aclare que es un informe oficial del Banco Central. Exacto. Pero tú ves escrito de Majin Díaz, tú ves un escrito reciente del economista Mocano, tú, Michelle, García Michelle. Ayer estuvo aquí el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas. Y todos, ¿qué dicen? No... Tienen temor de que venga ese problema. No, no. Se anuncia una hambruna. El efecto negativo de eso. Hay una hambruna mundial que se espera que se... Y la FAO está hablando de eso. Y la FAO está hablando de eso y esa es su preocupación. Y si hay una hambruna mundial, yo digo, entonces, si va a haber o ya está, se están sintiendo los efectos, yo le voy a decir, ¿a quién le va a comprar República Dominicana a buen precio? Porque en toda parte la hambruna va a ser igual. Y los costos están disparados. Entonces, ¿cuál es la solución? Es tú poner a producir tu país. Esa es la... Porque tú tienes dos millones de tareas de tierras aquí que tú puedes habilitar para sembrar productos de ciclo corto. Ahí vamos arribando al... Dos millones de tareas de tierra libre. Entre el IAD y el CEA. Ahí vamos a la conclusión. Y aquí... No, no, vamos arribando a la conclusión. Y vamos a combinarlo con esta información. El hambre mata cada día 24 mil personas. Y se va a incrementar el hambre por toda esta situación. Y con la situación que hemos tenido de la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, esto todo se va a incrementar. Nosotros tenemos que aprovechar la bendición divina de las tierras que tenemos en este país. Pero fíjate, este otro dato que está con el tema. No tenemos como el enfoque global de la realidad. Yo le pregunto a ustedes, como comunicadores, ¿qué se está haciendo para evitar el impacto en la agricultura dominicana el año que viene? Perdóname, perdóname. Cuando comience a llegar el arroz estadounidense... Libre de impuestos. Libre de impuestos. En base al de Erecafta. Ajá. La industria arrocera dominicana va a ser impactada el año que viene. La industria arrocera dominicana le quedan tres cosechas. Ah. Bueno, tú has sido más dramático que yo. Está decretando ya la muerte del sencumino. No juegue. Te lo estoy diciendo. No juegue con el arroz de lo dominicano. A la industria arrocera dominicana le quedan tres cosechas. Con el arroz de lo dominicano. ¿Cuántamos en el 22 y en el 25 que se termine? ¿Ya? Y yo digo, pregunto, ¿qué se está haciendo? Porque es que estamos hablando... Que vea, el arroz hay que meterlo dentro de los productos de ciclo corto porque en cinco meses, en cuatro meses ya tú lo tienes. Claro. Y esa industria del arroz que en los últimos años ha crecido, o por lo menos en el sentido, nos ha garantizado no importar arroz, incluso hemos exportado. Y muy bueno el de nosotros. Incluso hemos exportado. Eso que emplea millares de personas y que mueve la economía en gran medida, el sector arrocero, puede desaparecer. Geraldino ya ha decretado que faltan tres cosechas. A Dios que no le diga. No soy yo, doctor. Son los productores de arroz que lo han dicho. Es la Federación Nacional de Productores Arroceros que lo han dicho, que le quedan tres cosechas. Eso es dramático. Eso es muy dramático. ¿Qué se imagina? Y es una realidad porque no estamos inventando, ¿eh? Lo que yo creo que todo este comentario, y antes de irnos a la pausa, debe llevarnos a una reflexión o debe llamar la atención de nuestras autoridades del sector agrícola con propuestas claras y definidas que no nos lleven a tener el temor que podría pasar en la población dominicana al ver todo el tema. ¿Qué autoridades del sector agrícola? Y no hay un ministro de eso. No hay un ministro, un empresario agrícola que hay ahí. Un importador agrícola. Él importa o siembra plata. Déjate la historia. Vamos a la paz. Usted se vino chimoso. Hoy te lo vio café. No hay un ministro de la República. 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 ¿Qué?